Una vez cuando salía de hacer mi presentación, una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rico body, a different story, full of glory, ta'ina com' a naughty Una quinta rueda pa' afuera, mucha miradera, llega el gato de ella Alegando y manoteando la cara mea, con un defra de un tamaño que ni le servía